Gracias. 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 Aclarat que no pretendemos en ningún caso ser exhaustivo, sino simplemente recordar algunas de las cuestiones que se han mencionado. Bueno, creo que ha quedado clarísimo desde el primer momento que, en relación a la emergencia sanitaria, al COVID-19, bueno, no se ha tenido un impacto absolutamente muy grande en el patrimonio cultural inmaterial. Quizás, de hecho, uno de los patrimonios más afectados debido a su propio carácter. La COVID-19, la emergencia sanitaria, de hecho, lo que nos han recomendado, pedido, encarecido y en lo que todavía nos encontramos es en ese distanciamiento social, en el hecho de no podernos juntar a muchos niveles, tanto a nivel de compañeros en el trabajo, que nos hemos visto teletrabajando, a nivel familiar y, por supuesto, a nivel vecinal, comunitario, a todos los niveles. Entonces, se nos ha pedido distanciamiento social y, por supuesto, esa ha sido una de las cuestiones que más ha podido afectar al patrimonio cultural inmaterial, que en muchos casos su propio carácter requiere unión y requiere la celebración y requiere el estar junto a una comunidad. Sin embargo, el carácter resiliente del patrimonio cultural inmaterial creo que también es algo que habéis puesto todos de manifiesto. Es un patrimonio que sabe convertirse, que ha sabido, por ejemplo, activarse, como mencionamos, creo, el primer día. Se ha visto a través de las diferentes ponencias, a través de las redes sociales y de otras herramientas digitales, lo cual también ha llevado a una cierta democratización del patrimonio cultural inmaterial, o por lo menos democratización en cuanto al acceso a su conocimiento y a sus características. Por lo tanto, la identidad no se pierde, se reivindica y se refuerza. Este patrimonio cultural inmaterial, por supuesto, lo conocéis y lo habéis mencionado y lo hemos mencionado en muchas ocasiones, tiene un carácter evolutivo, un carácter cambia y se adapta a las circunstancias. Lo cual hace que en estos momentos de especial dificultad podamos estar relativamente tranquilos en relación a su supervivencia. Creo que se dijo desde el primer día y lo habéis manifestado, parece que ninguno. No tenéis un especial temor a que, Roser, ahora mismo lo decía, a que la manifestación en particular, cada uno de los gestores, se pueda ver amenazada a su supervivencia en relación al futuro por la actual situación. Sí que es verdad que ponéis el acento, y lo hemos mencionado, en cuanto al relevo generacional, que es algo que hay que atender, que hay que fomentar y que en cierta medida debería de constituir una prioridad en relación tanto a los gestores, las comunidades y también de las administraciones. Por otro lado, mencionáis y decimos que es importante que el patrimonio cultural inmaterial no se folclorice ni se posilice. Hay que evitar posibles adulteraciones que vengan de la mano de los cambios o adaptaciones no específicamente evolutivos que haya que tomar respecto a las medidas sanitarias que imponga el COVID, que algunas serán circunstanciales y otras es posible que vengan para quedarse. Por lo tanto, sí a la reinvención, sí a la evolución, que es un concepto el de la evolución intrínseco al propio patrimonio cultural inmaterial, pero siempre sin desvirtuar o alterar las manifestaciones en su naturaleza más esencial. También se insiste en los posibles casos de masificación o turistificación en el carácter patrimonial de las manifestaciones. Hay que tener especial cuidado con estas cuestiones, por supuesto. Ayer se mencionó en varias de las ponencias determinados tabúes. Se empleó esa palabra que llamó la atención de algunos de los participantes, de algunas de las personas que estaban asistiendo al encuentro respecto a varios factores. Uno de ellos fue la necesidad de la intervención en determinadas iniciativas del mundo privado o incluso de la propia administración. Ahora mismo creo que era Pilar la que lo mencionaba, ha vuelto a salir hoy, sobre todo en relación a las manifestaciones artesanales, es evidente que viven de sus propias, de las producciones. Por lo tanto, no hay que demonizar determinados aspectos relacionados con el ámbito estrictamente privado en relación al patrimonio cultural inmaterial. Siempre con, como decimos y como volvemos a repetir, siempre con todo el cuidado del mundo en relación a no adulterar las manifestaciones. Por otro lado, también se mencionó como tabú o como un problema relacionado con el patrimonio cultural inmaterial todo lo que hace referencia a los tratados, bueno, más que los tratados, a las convenciones internacionales. En concreto, la que nos ocupa, la de 2003, de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Esa cierta reticencia por parte de las comunidades, de los portadores de las manifestaciones que pueden tener en relación al extrañamiento respecto a un ámbito que no es el suyo y que parece que estamos, hay veces que puede parecer que estamos hablando de cuestiones diferentes en relación a las convenciones y a la práctica real, auténtica de los diferentes elementos que están en las diferentes listas de la convención. Y otro tabú, no sé si es correcto exactamente referido a este tema, pero se ha mencionado también el papel de la mujer dentro de las manifestaciones y de las propias comunidades. Quizás este periodo de crisis respecto al COVID-19 nos pueda ayudar a reflexionar un poco o abrir un debate en este sentido. De hecho, se ha mencionado en varios momentos de vuestras intervenciones y también de las nuestras, lo cual nos lleva a plantearnos la posible, bueno, tenerlo en cuenta para un futuro encuentro. El papel de la mujer en el patrimonio cultural inmaterial. En las últimas intervenciones se ha hablado también, es un concepto con el que nos quedamos, lo hacemos también un poco nuestro, cómo la inclusión en las listas de patrimonio cultural inmaterial trae el reconocimiento internacional, trae en cierta medida el respeto por esas manifestaciones, pero que esto nunca en ningún sentido tiene por qué ser equivalente por lo menos a un conocimiento de estas manifestaciones. Es decir, reconocimiento no es igual que conocimiento y es un tema en el que hay que trabajar igualmente. Sí, ya para terminar estas conclusiones, sí querríamos hacerlo con un tema que ha sido repetidamente. No nos sentimos en absoluto, como dice María, regañados, sino al revés. Nos parece que es crear un ámbito en estos momentos necesario de debate y ha sido muy interesante oíros hablar cómo es necesario el apoyo de las administraciones, sobre todo en este momento especial de incertidumbre. Un apoyo que tiene varias vertientes y tiene varios aspectos, pero que incluye por supuesto también el económico. Y nos apuntamos por supuesto la necesidad de reflexionar y de trabajar en este punto. Ya simplemente para terminar, nos gustaría recordaros que todo el encuentro, todas las ponencias, todas las opiniones que se han visto en este encuentro, van a ser editadas y van a ser colgadas en YouTube. En unos días os pasaremos, creemos que os podremos pasar el enlace y los datos para que tengáis acceso vosotros. Y bueno, va a estar abierto por supuesto a todas las personas interesadas y también va a existir en la página del, si no me equivoco, en la página del Ministerio, ¿verdad? Bueno, pues un breve resumen de todas las ponencias y unas conclusiones que estarán un poco más elaboradas que este simple resumen que hemos hecho ahora de manera un poco rápida a tenor de lo que habéis dicho. Por mi parte nada más, simplemente daros las gracias a todos los que habéis participado, por supuesto a los ponentes, también a las personas que han estado pendientes desde casa del encuentro y bueno, pues agradeceros y recalcar un poco la importancia de la creación de estos espacios de encuentro, de la intención primaria que teníamos desde el Ministerio de crear una cierta red en relación a los gestores del patrimonio cultural inmaterial y el Ministerio, que bueno, sepáis que os tenemos en cuenta que es verdad que hay veces que en relación al patrimonio cultural inmaterial, por la propia naturaleza de los elementos inscritos, lleva a que, bueno, nuestra relación sea un poco más, si me permitís la expresión muy popular, sea como el Guadiana. Hay veces que por una cuestión puntual podemos estar muy en contacto y luego ese contacto se pierde, desde luego nuestra intención es como punto de partida este encuentro y continuando, como os decíamos esta mañana, con los informes periódicos que vamos a tener que empezar a trabajar en breve ya con eso, pues de alguna manera oficializar y dar partida a esta conexión con vosotros. Y bueno, recordaros únicamente que estamos aquí para todo lo que necesitéis, en cualquier momento tenéis nuestras direcciones y no tenéis más que poneros en contacto con nosotros. Os dejo con la subdirectora, con Pilar Barrero y nada más. Muchísimas gracias a todos. Bueno, buenos días. Yo voy a decir dos palabras. Primero quería agradeceros la atención que habéis prestado a este encuentro, porque la verdad yo creo que ha sido muy interesante, gracias al equipo de la subdirección, porque creo que ha estado muy bien organizado y que eso ha permitido que haya habido una participación muy activa entre vosotros. Yo me alegro, al oír las conclusiones del encuentro, que no dudéis de la pervivencia de las manifestaciones, porque la verdad que sí que me da un poco de miedo, porque todo lo que tiene que ver con lo inmaterial tiene que ver también con la cercanía. Y claro, vivimos unos momentos en los que esa cercanía no se puede producir por circunstancias evidentes. Pero bueno, está muy bien que este tiempo nos haya servido para reflexionar y que también vosotros no veáis que las manifestaciones están en riesgo. O sea, que este parón no provoque una hecatombe, porque sí que francamente lo inmaterial es lo que más está sufriendo, yo creo, durante los periodos de confinamiento. Me alegra muchísimo también que habíais pensado que hay que reflexionar y trabajar en el papel de la mujer y que se esté pensando en un encuentro dedicado específicamente a eso. Francamente, bueno, que es el futuro en todos los ámbitos de la cultura, hay que trabajar en ello. Yo creo que en este tema ha estado poco trabajado y que sin embargo parece evidente que el papel de la mujer es muy importante. Y luego, por otro lado, tal como ha dicho Sergio, por supuesto que estamos a vuestra disposición, porque coincido plenamente en que el papel de las administraciones es importante. Bueno, sabéis que somos pobres y ahora sí lo que es ayuda económica podemos confiar en que vayamos a tener mucha, pero sí nuestra disposición. Y el papel de catalizador y de punto de encuentro, porque en realidad somos muchos, somos gestores, somos administraciones públicas, somos asociaciones, lo fundamental las comunidades portadoras, que como es una riqueza tan grande el patrimonio cultural y material en España, hay millones de comunidades portadoras. Entonces, yo creo que lo que sí nos podemos ofrecer es hacer punto de encuentro. Sabéis que en esta unidad hay personas súper expertas en la materia que pueden ayudar, con lo cual, bueno, pues nada, quería terminar diciendo que muchas gracias por haber participado. Que ha sido un placer tener al otro lado de la pantalla, hubiera sido mejor al otro lado de la sala, a expertos como vosotros y a gente que le importa tanto lo que hace. Y bueno, que hasta el próximo encuentro, que como vemos, vamos a tener más en el futuro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por todo. Gracias a vosotros. Venga. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, adiós. Hasta la próxima, seguimos en contacto. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.